Vamos a la presentación de la cátedra. Le doy la palabra por este orden, para no tener que hacer interrupción, primero a la doctora María José Sánchez y luego a la doctora María José Serrano. Buenas tardes. Ilustrísimo señor Isaac Túnez, secretario general de Salud Pública e IMAG de MAÍ en Salud en Andalucía. Excelentísima señora Pilar Aranda, rectora magnífica de la Universidad de Granada. Doña Teresa Ramos, directora nacional de la Estrategia de Medicina Personalizada de Roche. Doctora doña Blanca Fernández Capel, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. doctora, autoridades, compañeros y amigos. Hoy iniciamos la andadura de la Cátedra de Medicina basada en la 5P, personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional, como un proyecto que pone de manifiesto la importancia que tanto la Escuela Andaluza de Salud Pública como la Universidad de Granada y Roche otorgan a este proyecto. Esta cátedra se enmarca en la apuesta clara que Andalucía ha realizado en el ámbito de la medicina personalizada y de precisión con la participación en los tres programas de la infraestructura IMPACT de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología del Instituto de Salud Carlos III, medicina predictiva, el primer programa, medicina genómica y ciencia de datos. También con la elaboración del Plan de Medicina Personalizada y de Precisión del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que el secretario general acaba de comentar, y el Plan Formativo Andaluz sobre Medicina Personalizada y de Precisión, PAN-MED. Estamos en un momento de transformación único en la historia de la salud, la unión del conocimiento biomédico, la tecnología y la ciencia de datos está revolucionando claramente la medicina y estamos en la era de la medicina personalizada y de precisión. Esta medicina personalizada y de precisión supone una evolución del ejercicio de la práctica médica a través de todo el conocimiento científico generado en biomedicina y especialmente de la medicina genómica y está centrado en la persona que requiere atención sanitaria. Los datos de la vida real, el real world data, la información molecular generada a partir de la secuenciación genómica exhaustiva y los nuevos abordajes de los ensayos clínicos están transformando el futuro de la medicina hacia la medicina personalizada y de precisión. Y tenemos que ser capaces de garantizar que la detección, el diagnóstico y el tratamiento, e incluso la prevención de las enfermedades, transformen la vida de las personas en todo el mundo de manera más rápida y eficaz, garantizando el diagnóstico y el tratamiento adecuado para el paciente individualizado en el momento concreto que lo necesite. Se identifican como relevantes algunas áreas en las que los profesionales sanitarios y los investigadores han de adquirir diferentes competencias, como las relacionadas con la medicina genómica y otras ciencias ómicas, el asesoramiento genético, las TIC y salud digital, nuevas herramientas diagnósticas, ciencia de datos y terapias innovadoras y o personalizadas. La introducción de todos estos avances biomédicos plantea nuevas cuestiones éticas, legales y sociales, por lo que los profesionales, además, han de adquirir competencias relacionadas con la bioética, el manejo seguro de los datos, la normativa legal, la protección de datos biomédicos, entre otras. Es preciso, además, dotar a los profesionales asistenciales de nuevas habilidades en la comunicación médico-paciente a fin de promover una atención de calidad y la participación informada y activa de los pacientes en el control de su estado de salud y en la toma de decisiones clínicas, teniendo en cuenta sus preferencias y asegurando una comunicación respetuosa, empática e individualizada. En un futuro a corto o medio plazo, se irá introduciendo en la práctica clínica la toma de decisiones basada en datos, por lo que también será necesaria la formación de los profesionales en el uso de sistemas de apoyo a la decisión clínica, basado en la inteligencia artificial, que combinen y analicen conjuntamente la información clínica, la información genómica, la información del entorno, determinantes sociales y ambientales en la salud y que den una mejor respuesta a las necesidades individuales de atención sanitaria a cada persona. Estamos firmemente convencidas de que con esta cátedra vamos a fomentar la formación y la investigación en numerosas disciplinas relacionadas con la medicina personalizada y de precisión, lo que sin duda contribuirá a generar un conocimiento científico de excelencia, a prevenir y detectar personas a riesgo de desarrollar enfermedades, así como a una mejora de la calidad de la asistencia sanitaria de los pacientes. Queremos situar a Granada y Andalucía como referente nacional en la formación en medicina personalizada y de precisión para lo que es fundamental la promoción de la colaboración con todos los agentes implicados, aprovechando los recursos y las oportunidades que nos ofrece la colaboración público y privada y la creación de alianzas estratégicas con las universidades. Esta cátedra es un claro ejemplo de ello. Proporcionar a los profesionales una adecuada formación en medicina basada en la 5P es sin duda una herramienta esencial para la implementación plena y efectiva de la medicina personalizada y de precisión en la práctica clínica y para el continuo avance del conocimiento biomédico que retroalimente al sistema sanitario, favoreciendo su desarrollo, su eficacia y su sostenibilidad. El objetivo principal de esta cátedra es configurar un espacio multidisciplinar para desarrollar actividades científicas y proyectos específicos que fomenten la formación, la investigación, la difusión y la transferencia del conocimiento en el ámbito de la medicina personalizada y de precisión basada en la 5P. Son muchos los retos que tenemos por delante en esta cátedra, cuyos valores esenciales me gustaría destacar la excelencia científica y la excelencia en los procesos formativos, la innovación, la cooperación con todos los agentes implicados, aprovechando los recursos y las oportunidades de la colaboración pública y privada y la creación de nuevas estrategias y alianzas estratégicas, la multidisciplinariedad, la transparencia en la gestión, el respeto a los principios éticos y a los derechos individuales y el compromiso social con los pacientes y con los profesionales, integrando las diferentes perspectivas. Muchas gracias. Voy a hablar después de María José y lo primero que quiero es unirme a los agradecimientos que mi amiga y mi compañera ya han mencionado, dándolas gracias especialmente a nuestras autoridades y a Roche por el gran apoyo en la creación de esta cátedra, que es un puntal, un puntal más de la apuesta que Granada en particular y Andalucía en general ha hecho por impulsar la medicina de precisión. En esta cátedra, dentro del marco que María José ya ha presentado, como actividades de formación en el ámbito de la medicina de precisión se van a contemplar diferentes actividades. Una de las primeras actividades, cinco concretamente, la primera actividad va a estar dirigida a realizar unas jornadas en patología molecular, tecnología y capacidades analíticas que tienen como objetivo fundamental analizar la área científica y tecnológica en investigación y en diagnóstico y que engloban técnicas de patología molecular en tumores sólidos. Además, hay que destacar, como ya se ha mencionado anteriormente, tanto por nuestra rectora magnífica, magnífica rectora, destacar la amplia superposición de tecnología y capacidades analíticas en el ámbito de la investigación y en el diagnóstico, tanto en tejidos como en bióxia líquida. Y describir un modelo integrado que racionaliza el conocimiento técnico y el talento patológico, tanto para la práctica clínica con el desarrollo de estándares únicos, algo importante, como para la investigación en nuevos biomarcadores. Yo soy María José Serrano, tengo que hablar de bióxia líquida, me van a perdonar. Una parte importante de esta jornada, además, aparcará el tema de la bióxia líquida. Y lo hace porque es un área que crece en el ámbito, no solo en el ámbito de la oncología, sino también en otras áreas, como puede ser la de infeccioso. Y es importante porque realmente la bióxia líquida es una parte fundamental de la medicina de precisión en tanto en cuanto permite la monitorización en tiempo real del paciente y que está siendo implementada de forma graduada en nuestros hospitales. Una de las actividades más importantes que consideramos que debe abordar las actividades que esta cátedra va a conformar es un curso sobre interpretación, y digo, recalco esta palabra, interpretación de los informes de NGS para la toma de decisiones a nivel clínico, para dotar de las habilidades técnicas a los grupos multidisciplinares que integran las decisiones clínicas. Las técnicas, las nuevas técnicas moleculares, están siendo el día a día de nuestro diagnóstico de una gran mayoría de enfermedades. Y tenemos que tener en cuenta que un correcto uso de estas tecnologías implica que nuestros profesionales tengan un profundo conocimiento de ellas. Su comprensión no solo permite que identifiquemos qué plataformas necesitamos, sino también que es extremadamente importante que realicemos un correcto análisis de los resultados obtenidos a través de estas plataformas, puesto que con grandes equipos, pero sin profesionales conocedores de los expertos conocedores de secuenciación, por ejemplo, nuestros diagnósticos y nuestras decisiones pueden no ser adecuados, lo cual tiene consecuencias sobre la salud, tiene consecuencias sobre nuestros pacientes. Como adicionales, cursos formativos, prácticas formativas, queremos establecer un workshop sobre buenas prácticas y experiencias exitosas en medicina de precisión, en el que analizaremos con metodología Metaplan, con un grupo de expertos, trasladar lo que se ha aprendido en medicina, en la aplicación de medicina de precisión en oncología, que es donde más avanzada la tenemos, a otros áreas de investigación, o a otros áreas de diagnóstico, como pueden ser enfermedades raras, neurodegenerativas, Alzheimer, esclerosis, etcétera. Unas jornadas también sobre medicina de precisión dirigidas a profesionales directivos del Servicio de Salud Público Andaluz serán también organizadas. Probablemente sea una de las actividades que más importantes pueden estar dentro de esta cátedra. ¿Por qué? Porque estos profesionales son los que juegan un rol dentro de la toma de decisiones en cuanto al nivel de capacidad tecnológica que puedan tener nuestros hospitales. Es decir, los objetivos principales que van a implicar esta cátedra implican una aproximación para directivos a la medicina personalizada y de precisión importante. ¿Qué es y qué no es medicina de precisión? ¿Qué es y qué no es medicina personalizada? Y presentar experiencias de éxito en este tipo de medicina. Y, por último, pero no menos importante, la formación básica en medicina de precisión y personalizada, dirigida a quien es el objetivo fundamental de toda nuestra actividad, a los pacientes, dirigida a asociaciones de pacientes, familiares y cuidadores. Curso básico que les permita conocer las posibilidades y los beneficios en salud que aporta la medicina de precisión. Esta cátedra tiene como uno de sus objetivos principales el desarrollo de las líneas de investigación básica y traslacional, que, como bien se ha mencionado antes, es esencial para poder avanzar en cualquier ámbito de nuestra vida. Y posterior transferencia de estos resultados a la práctica clínica. Como actividad de investigación se propondrá cada año, creo que aquí hay gente que le va a interesar mucho esto, se propondrá cada año una convocatoria pública para financiar el desarrollo de un proyecto de investigación para jóvenes investigadores en el área de la medicina de precisión. Y, además, se hará una convocatoria para actividades de divulgación y transferencia de conocimiento, que se publicará a la mejor publicación científica en el ámbito de la medicina de precisión. Este premio busca dar visibilidad e incentivar la producción científica de excelencia y difundir los resultados de investigación de los investigadores en el ámbito de esta medicina de precisión. Quisiera terminar esta intervención incluyendo dentro de las cinco P otras palabras, la personalizada, la predictiva, la preventiva, la participativa y la poblacional la conocemos. La palabra adicional sería integrativa. La nueva medicina, la medicina de precisión es integrativa en todo su contenido. No solo porque esta medicina envuelve el uso, y yo diría disfrute, de nuevas tecnologías de alto rendimiento, por ejemplo, molecular, sino que junto con los datos personales de vida y los habituales, no debemos de olvidar esto, y los habituales asociados a la práctica clínica, también implica la integración e implicación de múltiples disciplinas y especialidades que deben de ser tenidas en cuenta si queremos aplicar correctamente la medicina de precisión. Pero además, integra a quien son el objetivo de toda nuestra actividad. A nuestros pacientes, a los que también hay que educar en este tema. Gracias en nombre de las MJs y a todos. Y nada, espero que hayan disfrutado de esta intervención mía y de María. Gracias. Gracias.